La familia de Samuel Dorea Medina también llegó a la capital del país para darle su apoyo. Que la justicia se imponga, pero lamentablemente no vivimos en un país de derecho donde la justicia se impone. Pero yo creo en un Dios, en un Dios. Para mí es un momento difícil porque nuevamente me están haciendo vivir momentos de angustia y ansiedad. Hace 21 años Samuel en esta época estaba secuestrado. Y parece que aquí se encargan de removerte las heridas más profundas que tienes. Pero somos una familia unida y fuerte. Y aquí estamos presentes porque Bolivia también es nuestro país. Y no nos vamos a ir nosotros. Aquí estaremos y aquí lucharemos porque nosotros no hemos hecho nada. Samuel no hizo nada. La justicia divina tarde o temprano llega. Ahora es justicia de humanos, pero aquí estamos para defendernos. Y para decirle a este gobierno que nosotros no tenemos miedo. Que nosotros somos una familia fuerte y que ellos no saben lo que es una familia. No saben lo que es causar dolor porque ellos no han criado hijos y no han tenido hijos. Pero nosotros estamos aquí fortalecidos y firmes.